Epa, necesitas plaquita, Soda Ya voy para allá La caja, hay gente en 241, la caja está allá Hay un coño en todo el bordecito, le están tirando callapas Le están tirando de construction Yo creo que nosotros tenemos que ir agarrando para el pueblito Bajando para el pueblo, vamos a verlo de cierre Vamos a verlo de cierre, vamos a verlo de cierre Si, ya va, ya estamos bien, estamos bien Que se cierra El coche que a ese estaba bello, viste Hay gente en la playa, en la playa y en construction Vea, hay dos cajas echando humo en esa bella, es una sobra Merga y cerró bonito, pues Vamos para atrás, vamos para atrás Por la izquierda, ahora por la izquierda No, por la izquierda, por la izquierda Para arriba, para arriba ¿Para arriba otra vez? Si, si, si Después donde nos vamos a cubrir, marisco Ya no hay donde protegerse, güo Este cierre, este cierre a veces queda arriba, marisco A veces Eso va a quedar en la playa, campeón El problema es que no tenemos trofis, marisco Yo tengo, yo tengo Yo tengo uno, yo tengo uno Ponemele uno en la moto esta, para volverme loco aquí Lo que es Vení, mira, tenemos la colina interna, mira Vea, estos coño son malos, porque están cagados No han salido a frentear Si, ya se están disparando Se están disparando allá arriba, en construction Mira los más arriba Pero es que tenemos mucho espacio, marisco Cuidado, que pegan duro Ellos tienen que salir de ahí también Ellos tienen que tirarse En el camión hay gente, marisco Saltan a la izquierda Saltan a la izquierda, a la izquierda Saltan a la izquierda, si A ver, NB Marisco, pero que no hagan esa verga Es mentira, marisco ¿Quién hubiese visto esa verga? Levantalo, levantalo, levantalo Que ahí lo levantáis todavía No me gusta esta posición para nada Porque no tenemos donde protegernos Los dije Una mati de verga hay aquí Tenemos que ir para la izquierda Si, y ahí hay un vergüenza Si, 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 ahí hay un vergüenza Estamos bien, estamos bien Ahora sí, ahora sí, ahora sí Nos fuimos, nos fuimos No chicos, aquí está muy bien el bordecito No marisco, ve el cierre Ve el cierre Ahí tiene gente, Roddy Yo estoy bien, yo estoy bien Vamos, vamos pa'lante, vamos pa'lante Debes encontrarme, debes encontrarme Ver cuantos tiros Le reventé el chaleco Gente se murió No marisco, velo Está rushando Listo Vamos pues, vamos pues Quedanos en la piedra Quedan dos, quedan dos, quedan dos Ellos tienen, ellos tienen Marisco, no he visto gente más basura que esa Aquí está, aquí está, aquí está con la pared Si, tiene dos paredes, tiene dos paredes Tiene dos paredes, tranquilo Yo no sabía que había uno ahí, marisco Yo no sabía que había uno ahí, marisco No sabía Una buena, dos paredes tiene Dale para atrás, dale para atrás, chucho Dale para atrás No, marisco No, chucho No, chucho No, chucho No, no vienes Ya la ganamos igual Sí, sí No, pero ve al final esto No, no No te quiero señalar, pero me perro al final Tres ocho al final Tres ocho al final Dos paredes tenía el coño ese que cojones tiene ese Puso más, puso más Puso más, cuatro No, sí, yo vine de Fortnite, marisco Ah, pero y como pone tantas paredes, marisco Que muy es, loco Bueno, esa verga Pero no, no, tenían dos Y después ahí puso dos Y, ofi Porta, pero se murieron, igual estos son malditos Claro que soy Así es Madre, es que esa verga Ah, buena victoria, bravo Ah, una victoria de mierda Hice error incómodo, viste, verga Hice error incómodo ese error Pero Pero La jugamos bien Yo me fui por la derecha Chucho me dijo Ve que hay tan gente Más la leche Ya había humo y Sculker Yo dije aquí me meto yo en esta verde Si Porque es que si me quedaba a mitad el camino No tenía donde cubrirme, marisco Ese es el pedo Y con el auge decisivo, marisco El que los estaba odiando por atrás El sniper ese Le metieron toda la cabeza PUM Le doy una Bueno, bueno La acción la tuya